Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Hola amigos de Modo Deporte, así sería el once titular que mandaría Guillermo Almada ante Atlas por la final vuelta a Torneo Closura 2022 Con Ustari en el arco, Álvarez, Cabral, Murillo y Aceves en la primera línea En el mediocampo arrancaría Sánchez, Chávez y Guzmán Y en el ataque estaría Ibarra, Ibañez y Hurtado Por su lado el equipo del técnico Diego Coca comenzaría con Vargas en el arco Aguilera, Nervo y Santa María conformarían la línea defensiva En el mediocampo estaría Chala, Reyes, Rocha, Saldivar y Avella Y en el ataque tendríamos a Furch y Quiñones Cabe resaltar que este partido se jugará el 29 de mayo a las 8 y 10 de la noche, hora central de México Ojo que en el partido de ida quedó 2 a 0 a favor del Atlas Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba Suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video